En este video de análisis estadístico para datos químicos 2, nos centraremos en las diferentes formas de aplicar la prueba TED-STUDENT. Esta prueba TED-STUDENT en estadística se utiliza para el valor medio de la población, no solamente de la muestra, y se utiliza para comprobar si dos valores medios de la población son iguales o son diferentes. Primero vamos a ver la comparación de parejas de datos, es decir, la prueba TED-STUDENT para parejas de datos. Después la comparación de medias, que es la prueba TED-STUDENT para diferencias entre medias conocidas. Y después la comprobación del sesgo, que es la prueba TED-STUDENT con un valor verdadero. Primero, para saber qué se necesita. Bueno, si quiero aplicar una prueba que vaya a comparar dos métodos usando parejas de datos, necesito dos conjuntos de datos del mismo tamaño y que cada pareja de datos comparte el mismo origen. En este caso aplicaría usar la prueba TED-STUDENT para parejas de datos. Si lo que quiero es comparar dos métodos con medias, número de valores y desviación estándar conocidas, bueno, necesito conocer las dos medias, las desviaciones estándar y el número de datos de los dos conjuntos. Y en este caso aplicaría la prueba TED-STUDENT para diferencias entre medias. Si lo que quiero es comparar un método respecto del valor verdadero conocido, es decir, que se compruebe que existe un error sistemático, necesito un conjunto de datos y un valor verdadero. Y en este caso aplicaría la prueba TED-STUDENT con un valor verdadero. Vamos a ver el primer tipo de prueba. Comparación de parejas de datos. Es la prueba TED-STUDENT para parejas de datos. Obsérvese que en este caso la T calculada es igual a T barra, que es la diferencia promedio, es decir, la sumatoria de las diferencias entre el número de datos. Menos delta cero, que significa la diferencia específica que se está intentando probar, que en este caso la diferencia que intentamos probar es cero. La desviación estándar de la diferencia entre los datos diferentes y el número de datos. En una prueba de dos colas, la hipótesis nula es que el promedio de la población de la diferencia es igual a cero. Y esto significa que T calculada tiene que ser menor o igual a la T crítica. Es un criterio de aceptación. Mientras que la hipótesis alternativa nos dice que la media poblacional del método de la comparación entre dos métodos o de los dos grupos de datos no es igual a cero. Y su criterio de aceptación es que la T calculada sea mayor que la T crítica. Vamos a ver un ejemplo. El problema nos dice Un nuevo procedimiento automatizado, método de prueba, para determinar glucosa en el suero A, nombre del método, se compara con el método establecido B. Ambas técnicas se aplican al suero de los mismos seis pacientes seleccionados de forma aleatoria. Confirman los resultados siguientes una diferencia entre los métodos, con una confianza del 95%. En este caso tenemos aquí los seis pacientes. Véase que cada pareja de datos proviene de un mismo paciente. Tenemos la glucosa obtenida con el método A y la glucosa obtenida con el método B, donde el método B es el método de referencia. Su criterio de aceptación para la hipótesis nula es que la T calculada sea menor o igual que la T crítica, mientras que el criterio de aceptación de la hipótesis alternativa es que la T calculada sea mayor que la T crítica. Primero, vamos a hacerlo a mano. Necesitamos calcular la diferencia, es decir, la glucosa en el método A menos la glucosa en el método B, respetando el signo que nos dé, y obtenemos todas las diferencias. Después, si lo vamos a hacer a mano, nos conviene tener las diferencias cuadradas. Después, calcular la sumatoria de las diferencias, la sumatoria de las diferencias cuadradas, el promedio de las diferencias y la desviación estándar de las diferencias. En este caso, para calcular la sumatoria de las diferencias, pues es sumar desde 16 hasta 11, y esto es 88. Después, la sumatoria de las diferencias cuadradas, desde 256 hasta 121, y esto nos da 1592. Y después, el promedio de las diferencias, que simplemente es la sumatoria de las diferencias entre 6, porque son 6 datos de diferencias. Y esto es igual a 14.67. Para calcular la desviación estándar, esta es una fórmula acortada, y es raíz cuadrada de la sumatoria de las diferencias cuadradas menos la sumatoria de las diferencias al cuadrado entre el número de datos, entre el número de grados de libertad, es decir, el número de datos menos 1. Y en este caso es 1592 menos 88 al cuadrado entre 6, entre 6 menos 1, todo su raíz cuadrada. Y esto es igual a 7.76. Ahora vamos a obtenerte calculado. El promedio de las diferencias es 14.67 menos 0, mientras que la desviación estándar es 7.76 entre la raíz de 6, que es el número de datos. Esto es menos 0, porque estamos tratando de comprobar que haya una diferencia de 0 entre la media de ambos métodos. Y esto es igual a 4.628. Vamos a buscar la T-crítica. T-crítica para 5 grados libertad con alfa medios de 0.025. Vamos a la tabla. 0.025, 5 grados libertad. Y aquí nos dice 2.571. Ya que T-calculada es más grande que T-crítica, se rechaza a H0. Y sabemos que sí hay una diferencia real estadísticamente significativa entre los resultados que arrojan ambos métodos. Es decir, que sí hay un método que cuenta con un error sistemático. Vamos a verlo ahora en Excel. Primero necesitamos conocer las diferencias. Es decir, la glucosa en el método de prueba menos la glucosa en el método de referencia. Esto para todas las columnas. Después, el número de datos que se obtiene con contar. ¿Cuántos datos tenemos? Después, el promedio de las diferencias. El promedio de esta columna de diferencias. Después, la desviación estándar de las diferencias. Recuerden que tiene que ser la desviación estándar muestral. Después, la T-calculada. Que en este caso es entre paréntesis el promedio de las diferencias menos cero. No hace falta poner menos cero. Esto, entre de nuevo entre paréntesis la desviación estándar de las diferencias entre el número de datos. La raíz del número de datos. La raíz el número de datos. Vamos a enter y ya tenemos la T-calculada. Para obtener T-crítica en Excel no hace falta irnos a las tablas. Tenemos igual a inv.t.2c que significa dos colas. La probabilidad nos está pidiendo en realidad alfa que es 0.05 para dos colas recuerden con n-1 grados de libertad. y así obtenemos T-crítica. Recuerden que el criterio de aceptación de HA es que la T-calculada sea mayor que la T-crítica y esto nos da y esto nos da verdadero. Es decir que aceptamos la hipótesis alternativa. Hacer esto en R nuevamente es más fácil. Asignamos dos variables que guarden los resultados de un método y del otro. En este caso lo llamé gluA y gluB. Recuerden que cada línea se ejecuta con control más enter y escribimos T.test entre paréntesis la variable con los primeros resultados coma la variable con los segundos resultados coma P-rated igual a true porque es una prueba T-student con parejas o a variable control más enter y aquí nos aparece la T-calculada la T-calculada que hicimos a mano e hicimos en Excel nos especifica que son 5 grados de libertad y de nuevo aquí no hace falta ni siquiera ver las tablas porque nos da el valor P el valor P si es menor que 0.05 entonces se considera que la hipótesis alternativa se debe aceptar con un 95% de confianza en este caso el valor P es 0.005.695 que es bastante más bajo que 0.05 vamos a ver ahora la siguiente forma de prueba T-student para diferencias entre medias conocidas es decir la comparación de medias en este caso T-calculada es igual a la diferencia de los promedios de las muestras que tenemos entre la desviación estándar combinada por la raíz de la suma del número de datos entre el número de datos multiplicados aquí te dejo la fórmula de desviación estándar combinada que es igual a la raíz cuadrada de la diferencia entre cada dato menos el promedio al cuadrado del primer método más la sumatoria de cada dato menos el promedio al cuadrado del segundo método y esto es esto se divide entre la suma de grados de libertad de los dos métodos en una prueba de dos colas la hipótesis nula nos dice que las medias poblacionales es decir los valores a partir de los cuales oscilan sean iguales para aceptar esta hipótesis tenemos que la T calculada sea menor o igual que la T crítica mientras que la hipótesis alternativa que nos dice que las medias poblacionales son diferentes entre ambos métodos nos dice que el criterio de aceptación es que la T calculada sea mayor que la T crítica vamos a ver el ejemplo se analizó el contenido de alcohol de dos toneles de vino para determinar si sus origines son distintos seis análisis llevan a establecer que el contenido promedio de etanol del primer tonel es 12.61 cuatro análisis del segundo tonel generan una media de 12.53% de etanol los 10 análisis llevan una desviación estándar combinada de 0.070% indica en estos datos diferencias entre los vinos es decir que los vinos sean diferentes tenemos de media 1 12.61 6 datos media 2 12.53 4 datos la desviación estándar combinada es de 0.07 recordemos que el criterio para aceptar la hipótesis nula es que la T calculada sea menor o igual que la T crítica y la hipótesis alternativa es que la T calculada sea mayor que la T crítica como ya tenemos todos los datos podemos directamente obtener la T calculada que en este caso es 12.61 menos 12.53 entre 0.07 por la raíz de 6 más 4 entre 6 por 4 que es igual a 1.71 vamos a buscar T crítica para 8 grados de libertad porque es N1 menos 1 más N2 menos 1 para 0.025 alfa medios y esto nos da que T crítica es igual a 2.306 y ya que T calculada es menor o igual que T crítica se falla en rechazar la hipótesis nola una forma más adecuada que decir que se acepta y por lo tanto no se comprobó una diferencia real estadísticamente significativa entre los resultados o es decir las medias que arrojan ambos toneles por lo tanto este criterio no es evidencia de que provengan de lugares distintos porque su contenido de etanol se considera que es el mismo realidad vamos a ver esto en Excel la T calculada es igual a entre paréntesis la media 1 menos la media 2 entre entre paréntesis la desvisión estándar combinada por la raíz entre paréntesis n1 n1 n2 cerramos paréntesis entre se abre paréntesis n1 por n2 cerramos paréntesis cerramos la raíz cerramos paréntesis de abajo esto es igual a 1.77 etc la de crítica excel no necesita tablas colocamos que igual a nv punto t punto 2 c y aquí nos pide la probabilidad de alfa de alfa entero 0.05 porque es para dos colas de grados libertad n1 menos 1 más n2 menos 1 cerramos y la de crítica es 2.3 etc entonces t calculada es mayor que de crítica y nos dice que falso por lo tanto se considera que la hipótesis alternativa se rechaza se acepta la hipótesis nula en R no hay una forma automática de hacer esto con t.test pero igual lo podemos hacer de una forma más tradicional promedio de A control más central número de datos en A promedio de B número de datos en B desvisión estándar combinada t calculada es igual a la diferencia de los promedios entre la desvisión estándar combinada por la raíz de la suma del número de datos entre la multiplicación del número de datos que en este caso es 1.77 etc t crítica es igual al cuantil de la distribución t con una probabilidad de 0.975 de la cola inferior para los grados de libertad que son 8 6 más 4 menos 2 ahora t calculada es mayor que t crítica y nos dice falso por lo tanto HA la hipótesis alternativa se rechaza HA es falso vamos a ver la última forma de prueba del estudiant con un valor verdadero en este caso la t calculada es igual al promedio de nuestras muestras menos el valor verdadero que hay en la muestra entre esto es como si estuviera entre paréntesis vean que hay esta barra más corta la desviación estándar de la muestra entre la raíz cuadrada del número de datos de la muestra ahora los criterios aquí de aceptación son un poquito diferentes en una prueba de dos colas la hipótesis nula es decir que el valor al cual verdaderamente oscilen las alícuotas de nuestra muestra los datos de nuestra muestra sea igual al valor verdadero necesitamos cumplir dos cosas primero que la t calculada sea menor o igual que la t crítica y que la t calculada sea mayor o igual que menos t crítica se necesita que se acepten las dos cosas mientras que la hipótesis alternativa es decir que el valor en el cual verdaderamente oscilen los datos que obtenemos de nuestro método sea diferente del valor verdadero necesitamos cumplir una de estas dos cosas el criterio es que la t calculada sea mayor que la t crítica o que la t calculada sea menor que menos t crítica aquí les coloco la fórmula de la desvisión estándar simplificada tenemos el siguiente ejemplo se puso a prueba un nuevo procedimiento para la determinación rápida del porcentaje de azufre en querosenos en una muestra de la cual se sabe por su método de preparación que contiene 0.123% es decir que el valor verdadero es igual a 0.123% de azufre los resultados son los siguientes porcentaje de queroseno para los ensayos 0.112% hasta 0.119% recordemos estos criterios para que la hipótesis nula se acepte se falle en rechazar t calculada tiene que ser menor o igual que t crítica y t calculada tiene que ser mayor o igual que menos t crítica mientras que la hipótesis alternativa el criterio es que t calculada sea mayor que t crítica o que t calculada sea menor que menos t crítica primero necesitamos el promedio y la desviación estándar para obtener la desviación estándar podemos usar la fórmula simplificada y este es igual a la sumatoria de los datos de nuestra muestra desde 0.112 hasta 0.119 y esto es igual a 0.4164 el promedio es la sumatoria de cada datos entre 4 0.116 y la sumatoria de cada dato al cuadrado es la sumatoria de cada dato al cuadrado y esto es igual a 0.0 53.854 la desviación estándar en este caso usamos la fórmula simplificada es una desviación estándar se puede utilizar ambas formas la fórmula simplificada y la fórmula original y esto es igual a 0.0032 recuerden que nuestra desviación estándar tiene que ser muestra y ahora obtenemos de calculada el promedio de la muestra 0.116 menos el valor verdadero 0.123 entre la desviación estándar 0.032 entre la raíz del número de datos que es 4 y esto nos da igual a menos 4.375 vamos a buscar t crítica en este caso t crítica para 3 grados de libertad es decir 4 observaciones menos 1 para alfa medios 0.025 buscamos 3 grados de libertad para 0.025 alfa medios es igual a 3.182 ya que la t calculada es menor que menos de crítica se falla en rechazar la hipótesis alternativa de nuevo es otra forma de decir que se acepta pero es más correcta y por lo tanto se acepta que existe un sesgo real entre el valor real es decir el valor verdadero y el valor entre el cual oscilan las observaciones de nuestra muestra también podríamos haber cumplido la primera parte del criterio en este caso cumplimos la segunda parte del criterio ahora vamos a hacer esto en excel primero necesitamos el número de datos contar número de datos ahora el promedio promedio de los datos de nuestra muestra la despiación estándar muestral de los datos de nuestra muestra lo que sigue es obtener de calculada esto es igual a entre paréntesis el promedio de nuestros datos menos el valor verdadero cerramos paréntesis entre abrimos paréntesis desviación estándar entre la raíz el número de datos cerramos cerramos paréntesis y aquí tenemos de calculada igual a menos 4.427 etc esta crítica esta es igual a y INV punto T distribución T punto 2 C dos colas para alfa 0.05 grados de libertad N menos 1 ahora tenemos dos formas dos motivos por el que podríamos considerar que la hipótesis alternativa sea verdadera es T calculada mayor que T crítica no para nada pero es T calculada menor que menos T crítica si por lo tanto HA se va a considerar verdadero ahora en R esto nuevamente es más fácil y aquí si se puede hacer de forma automática primero el valor verdadero que en este caso guardo yo como quer mu y el vector con todas las observaciones que yo guardo como quer e ahora escribimos T punto test quer e que es el vector con las observaciones coma mu o valor verdadero es mu igual a quer mu que es donde yo guardé el valor verdadero doy control enter y aquí nos calcula T la T que calculamos a menos que calculamos en Excel nos dice tres grados de libertad P value es menor que 0.05 porque es 0.02 entonces se considera que la hipótesis alternativa se acepta número de que la que la es que la una